Hola, saludos a todas las personas que vengan a ver este video. Bueno, en este video, rapidísimo, ¿qué vamos a hacer por aquí? Bueno, primero vamos a comentarles que hay un nuevo exchange en esto del CRT, el token de la plataforma Dual Mining. Hay un nuevo exchange, este que está aquí. Aquí nos dicen que nosotros podemos, como pueden ver ustedes por aquí, vamos a traducir esto. Dice CRT se ha lanzado hoy en el próximo intercambio del top 100 CoinMarketCap con un volumen de 4.450 millones y puedes comenzar a operar ahora. Si no tienes una cuenta, regístrate ahora. Aquí está el link para registrarse en este exchange. Es el siguiente gran paso para alcanzar nuestro objetivo principal, Binance. También está programada una actualización del sitio web para mañana. Pronto el próximo intercambio y el siguiente paso de nuestra hoja de ruta CRT. Entonces, bueno, ya tenemos otro exchange en el cual podemos intercambiar el CRT. Yo ya lo revisé, no me he registrado. Yo creo que me registro en este video. Bueno, este es el nuevo exchange. Se llama Bindax. No sé si ustedes lo conozcan. Vamos a registrarnos en el nuevo exchange. Ojalá, ojalá este exchange sirva un poco, ¿no? Para elevar el precio del token. Ya lo revisé yo el precio del token en este exchange y pues está igual. Es el mismo precio que se está manejando en el intercambio de Bitcoin por CRT, 86 satoshis aproximadamente. Entonces no crean que hay pues bastantes cambios o mejoras en cuestión del precio de ahora que se lanzó este token en este exchange. Vamos aquí a poner nuestro correo electrónico, inventarnos una contraseña de este exchange. Vamos a poner, ajá. Bueno, ya nos hemos colocado aquí el correo electrónico para registrarnos y hemos inventado una contraseña para poder entrar al exchange. Como también hemos confirmado la contraseña. Vamos a aceptar aquí a decir que somos mayores de 18 años y a darle a este botón azul para crearnos una cuenta en este exchange. Nos ha llegado un correo de confirmación. Nos ha llegado a nuestro correo un correo de confirmación del registro de este exchange. Vamos a verificar el mail. Le damos clic y ahí está. Nos vamos a loguear al exchange. Entramos con el correo electrónico que utilizamos y la contraseña que nos inventamos. Bueno, aquí nos hacen unas advertencias con respecto al exchange. El sitio web del exchange sea el indicado. Seleccionar todos estos puntos y vamos a darle aquí en entendido y continuar. Y ya estamos aquí en el exchange y vamos a ver, vamos a ver por aquí saldos. Vamos a irnos al área de saldos y pues no tenemos nada ahorita en este exchange. Bueno, aquí en el navegador pueden colocar el CRT y vean aquí nos aparece. Aquí está el CRT, el Criptonips del Dual Mining. Vamos a darle aquí en comercio. Y miren, aquí hay algunas órdenes de venta y algunas órdenes de compra. Se está comprando a 80 satoshis en el intercambio de Bitcoin y se está vendiendo a 87. Ha habido una caída en el valor del CRT. Aquí lo dice, el precio más alto han sido 87 satoshis y el precio más, el último precio pues ha sido de 80 satoshis en el intercambio. Y esto también se puede deber al aumento en el valor del Bitcoin. A medida de que suba más el Bitcoin, pues el precio del CRT va a ser menos, va a caer, va a ser. Te van a dar menos satoshis por los CRT a medida de que el Bitcoin esté subiendo. Pero bueno, ya les enseñé cómo registrarse en este exchange. Para la gente que se quiera registrar y traer su CRT a intercambiar en este exchange, les voy a dejar el enlace, el enlace en la descripción de este video para que se puedan registrar ustedes a este exchange. Miren, les voy a decir cómo pueden enviar aquí sus CRTs. Se van al área de saldos. Buscan el token CRT y una vez que les aparezca aquí el token, le dan aquí a depositar. Y aquí les aparecerá pues la cartera a la cual tienen que enviar estos CRT. En mi caso sería esta cartera que está por aquí. Esta cartera la copian. Vamos a copiarla. Copiarla y vienen y la dan de alta en el perfil aquí en su dual mining. Se van al área de perfil y vienen, colocan aquí la cartera. Miren, aquí la puedo yo cambiar. La pegamos. Ahí pegó la cartera. Vienen, salvan los datos, salvan este cambio. A la hora de salvar este cambio, les van a mandar un correo. En ese correo viene un código para confirmar este cambio. Van a su correo, copian ese código, lo traen para acá, colocan el código y así quedan cambiados los cambios. No, si usted quiere estar cambiando de cartera, acuérdese que lo puede retirar su CRT al exchange. Este Bindax, este nuevo exchange que está manejando pues esta gente del dual mining, al Ybit, el exchange que ya teníamos. O a su cartera de Metamax lo puede usted enviar este CRT una vez que dé de alta el token en su cartera de Metamax. Entonces, pues ya tenemos tres lugares a los cuales podemos hacer el intercambio de CRT por otros tokens. Yo ya les dije mi plan. Yo ya les dije lo que pienso hacer con esto del CRT. Ya les dije lo que tengo planeado hacer. Vamos a estar pues esperando que repunte este token si es que en algún momento llega a repuntar. Hace pues poquito, ayer para ser exactos, intercambié saldo que tenía en Litecoin, lo intercambié por CRT. Y también saldo que tenía en Dogecoin, lo intercambié, hice el intercambio por CRT. Y con eso que me dieron de CRT, compré más poder de minado para Litecoin, al grado de que ahorita ya minó por día 2.500.000 litoshis diarios. Ya saben, el objetivo es llegar a minar diario 8 millones de litoshis, que es el mínimo que necesitamos para intercambiar. También comentarles por aquí, vamos a la parte de órdenes, órdenes, vamos aquí, pedidos, donde dice pedidos o órdenes. También quería comentarles que ya, bueno, lo que tienen ustedes en poder de minado, aquí hay una área, una parte, la cual la pueden convertir a otra moneda. Pueden intercambiar ustedes este poder de minado que han estado comprando. Si ustedes compraron poder de minado en una moneda y lo quieren cambiar todo a una sola moneda, lo pueden hacer ya. Pueden venir a esta parte de órdenes o pedidos. Y aquí les va a aparecer los contratos que ustedes pueden convertir a otro contrato. Por ejemplo, si ustedes quieren cambiar algún poder de minado de, en este caso, Ethereum, lo quieren cambiar a Litecoin, le van a dar aquí en convertir, le dan clic, se vienen para acá y dicen ustedes quiero cambiarlo a Litecoin y se le va a agregar esta cantidad de poder en Litecoin una vez que le dé aquí al botón azul de convertir. Y pues así puede usted estar convirtiendo esto, estos saldos, poderes de minado de una moneda a otra, ¿no? En dado caso que usted lo quiera hacer. Yo en este momento ya he llegado, miren, al mínimo para poder intercambiar esta fracción de Ethereum. Ya esto lo puedo intercambiar por CRT. Vamos a irnos acá ahora a la área de convertir, esta que está por abajo. Y venimos para acá, colocamos aquí Ethereum. Vamos a poner eso por aquí y acá vamos a poner CRT. Aquí dice que nos dan 706 CRT por esta fracción de Ethereum. Son 0.04.266.000. Vamos a convertirlos en este momento y bueno, ya le dimos ahí a convertir. Entonces vamos a darle aquí a confirmar esta conversión, le damos clic. Y bueno, como ustedes ya ven, ya tengo 716 CRT. Mismos que los vamos a utilizar para, pues, aumentar el poder de minado de Litecoin, que es el que hemos estado, que es el que hemos estado impulsando. Les digo, quiero llegar a generar 8 millones de litoshis diarios. Entonces todavía queda promoción del 8X. Nos vamos aquí a la parte de profits. Vean, vamos a profit. Ahorita en Litecoin tenemos 286 metahashes y estamos generando, vean, 0.02.567.000 litoshis cada 24 horas o por día. Vamos a copiar el código promocional aquí en el área de profits para hacer la compra de más poder de minado con estos CRT que acabamos de adquirir con el intercambio Ethereum CRT. Nos vamos a generar una orden por aquí. Le damos aquí clic al botón azul de crear una nueva orden. Escogemos aquí Litecoin y nos vamos aquí a esta parte para poder, ahí, ahí, más o menos es lo que nos va a generar. Vamos a ver si tenemos saldo suficiente para pagar con el mismo balance, los CRT que tenemos en balance. Le damos ahí a crear orden y se nos va a desplegar aquí 696. Tenemos suficiente balance. Ponemos aquí, colocamos el código promocional. Le damos activar al código promocional. Y pagamos esto, esta orden, son 696 CRT, lo que nos va a costar esta orden. Nos la van a multiplicar por 8 y pagamos usando nuestro mismo saldo. Le damos aquí al botón azul. Y para comentarles también, hubo una persona que me dijo, a mí no me sale la opción esta de pagar con mi mismo saldo. Es que si no tienes los CRT necesarios para pagar la orden, no te va a aparecer. Como pueden ver aquí, ya pagamos esa orden. Aprovechamos el 8X. Vean, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 órdenes de 3.96 metahashes. Nos dieron también 33.29 CRT por mes. También nos dieron esta promoción. Que, por cierto, pronto se va a acabar. Por ahí dicen que nada más había 190 órdenes. Ayer que hice el intercambio, que compré más poder de minado de Litecoin. Perdón, decía que había 250 órdenes. Hoy ya nada más quedan 190 según los de aquí. Y también comentarles, sí, hay un truco por aquí en donde puedes recibir más poder de minado por tus monedas. Y son estas ofertas especiales que tiene aquí la página. Esto que está por aquí. Pero la verdad a mí se me hace muy costoso todo esto de por aquí. Comprar todo este poder de minado de por aquí. Se me hace bastante, bastante costoso. Las ofertas son buenas. Pero me lo decía por ahí una persona en un video que es más rentable comprar estas ofertas. Pues sí, será más rentable en cuestión de poder de minado. Pero yo voy a simple y sencillamente a reinvertir. Yo a la gente no le estoy diciendo que invierta, que compra. Cada quien que haga con su dinero lo que mejor le parezca. Pero yo no voy a venir a aprovechar estas ofertas. Se me hacen demasiado, ya lo he dicho, demasiado costosas. Pero bueno, vamos a ir a la área de profits o ganancias, como mejor le quiera decir. Y vean, ha aumentado pues aquí lo que teníamos en poder de minado de Litecoin. Y de 2 millones 500 y tantos mil. Ahora pues vamos a estar minando diario 2 millones 850 mil litoshis por día. Entonces, pues cada vez vamos, vamos aumentando ese poder de minado de Litecoin. Esperamos pronto llegar a los 8 millones. Una vez que lleguemos a los 8 millones que generemos diario en Litecoin, pues diario podremos intercambiar a CRT. Y luego el siguiente objetivo es aumentar el poder de minado de Dogecoin para llegar a generar 2 mil Doges por día. Que es el mínimo de poder convertir para CRT. Y por último, nos vamos a ir a potencializar el poder de minado de Ethereum. Son las 3 monedas con las cuales yo voy a seguir minando. Voy a seguir impulsando, voy a seguir creciendo, seguiré haciendo reinversiones. Ese es el plan que he decidido hacer yo por acá en esta plataforma. Ya les dije hasta que o suba el precio del CRT, el valor del CRT en los diferentes exchanges o también que ya generemos una cantidad de CRT diaria que merezca la pena poder retirar de menos una vez a la semana o algo. Pero no nos queda de otra más que seguir impulsando, por lo menos con las mismas ganancias que nos genera esta plataforma, la minería o el poder de minado de las monedas para poder generar más CRT al día. Entonces, aquí les dejo este video. Ojalá les sea de utilidad. Vean mis videos. Entérese de lo que hablo aquí. Hágame comentarios, los que usted quiera. Trataré de contestarles a cada uno de ustedes. Haga los comentarios que usted crea pertinente. Y pues nada, pero vea mis videos, ¿no? Por ahí llevo ya cuatro o cinco videos hablando de dónde retirar los CRT. Y en un video donde hablo precisamente de eso, llega una persona y me pregunta, ¿y a dónde puedo retirar los CRT? Pues hay que ver los videos para que usted se entere, para que usted sepa de lo que hablamos. Y no venga a preguntar algo que pueda usted encontrar en estos mismos videos y se pueda contestar usted solito, ¿vale? Pero bueno, de todos modos, cualquier pregunta, cualquier duda que tengan e intentaré contestarles en los videos, ¿vale? Los dejo y nos vemos hasta un próximo video. Adiós.